Tengo una chupa de cuero rota, tengo un colega perro pero no tengo mascota Tengo una guitarra que late como mi aorta y una voz cascada con pena pero sin gloria Para cantar que la vida es una noria en un descampado y a veces estas arriba y otras tantas abajo Pero no dejes de dar vueltas pues cuando te des cuenta estarás desmontado y no te volverán a usar Nunca se sabe cuando es la última vuelta que vas a dar Que cuando me dé el trayazo me encuentre lejos del abismo tal vez con la ropa sucia pero el corazón Limpio y desnudo de mi cuerpo vea como me alejo de mi mismo Que cuando me dé el trayazo me pillé tocando la guitarra componiendo alguna canción de amor Pero algo más jarra para cantarle a la vida que me la folle de joven pero la cuide la anciana Que cuando me dé el trayazo no quiera mirar atrás Y al decirme por el trazo que me desdibujara y deje de ser como ese cuadro en una pared Siempre por el trazo que me desdibujara y deje de ser como ese cuadro en una pared Siempre por el trazo que me desdibujara y deje de ser como ese cuadro en una pared Siempre por el trazo que me desdibujara y deje de ser como ese cuadro en una pared Y deje de ser como ese cuadro en una pared Y deje de ser como ese cuadro en una pared Que cuando me dé estrellazo me encuentre en tu regazo Que mejor sitio para morir que donde siempre quise vivir Que cuando se pare mi corazón el tuyo no sienta el daño Que cuando me dé estrellazo me encuentre plantando una semilla Que será el árbol que dará sombra a toda mi familia Los días que el sol aprieta y no haya otra sombra cerca Porque yo siempre estaré allí Que cuando me dé estrellazo venga para llevarme al otro lado Dos marianos encima del carretillo como me hacía de crío Y me lleve a la huerta donde me esperen para regar Lo que hace ya partiera Y me sienta allí infinito Y me sienta allí infinito